Buenos días, Iglesia, qué bueno es estar aquí en la Casa del Señor, así es que nos hemos acosado con esos cánticos de ayer y de hoy y energía, verdad, mucha energía, gloria a Dios por eso. Les quiero decir que el pastor y su esposa están en Punta Cana, no de vacaciones. Nada, ni playita le tocó. Están dándole apoyo a la iglesia de Punta Cana del pastor Emanuel y su esposa. Allá está en Yudelka, que va todos los fines de semana a apoyar esa obra naciente. Esa es nuestra bebé, que tenemos que darle lechita, verdad. Y entonces el pastor, este fin de semana, fue, vamos a decir, no solamente apoyar a la iglesia, sino darle ese espaldarazo que necesita el pastor Emanuel, porque realmente, no solamente el iglesia es joven, sino él también, y necesita, pues, de que su padre espiritual, físico, que está aquí en la tierra, pues, entonces le dé ese abrazo. Así que yo me imagino que ellos están muy gozosos allá. Y entonces, en esta mañana tenemos una predicadora. ¿Qué decir que Dios nos ha provisto hoy a Auricel Caminero? Auricel, Auricel es, Auricel es la directora de la parte de alabanza y eso, tiene muchos años en esto, y nos ha bendecido durante ese tiempo. Ahora nos va a bendecir con una palabra buena, remesida y sazonada con sal. Dios te bendiga. Oramos por ti para fortalecer en este momento. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno estar de nuevo por acá después de un tiempecito fuera, ¿verdad? Coincidieron algunos viajes de trabajo, con viajes de paseo también pudimos ir. Las chicas de la familia a visitar a Nicola allá en Michigan, nuestra hija mayor, que se casó el año pasado, todos la conocen, o la mayoría, ¿verdad que sí? Está muy bien, gracias a Dios. Ya le están saliendo sus papeles, pudo empezar a trabajar, eso la pone contenta porque estaba de vaga y eso la tenía aburrida. Una muchacha que se levantaba a las cinco de la mañana para estar a las siete en un colegio, imagínese usted, y después hasta las tres de la tarde, para después ir a la universidad y después hacer tarea, entonces esa vida de vive bien no le sentaba. Pero yo le dije, disfrútalo, disfrútalo, que esas son épocas, ¿verdad que sí? Así que fuimos con Gabriela, con Alicia, nuestras dos hijas, dejamos a Jeramela aquí cuidando la casa y también bendiciéndole a ustedes y cuidando a Coda, que es nuestro cachorro, ¿verdad que sí? Que no se puede quedar solo. Y también para que me representara en el Congreso de Mujeres, ¿verdad? Que yo estaba ahí, tenía la invitación y entonces, ¿lo hizo bien? ¿Lo hizo bien? Ah, hizo chiste de mí, ¿verdad que sí? Sí, sí, yo sabía. Ya me contaron, ya me contaron. Bueno, señores, pues el Señor también nos dio un tiempo muy bendecido por allá. Y una nota jocosa, ¿verdad? Del paseo, el domingo pasado, acompaño a una amiga a la iglesia y me dice, mira, para que vaya conmigo a la iglesia. Y yo, sí, no hay problema. Y entonces ustedes saben que ir a esas iglesias por allá es diferente. Y entonces cuando llega el momento de la Santa Cena, dicen, todos los que son cristianos pueden tomar la Santa Cena. Y yo les pongo, mira, yo puedo tomar la Santa Cena, yo no soy de esta iglesia, pero puedo tomar, sí, tú puedes tomar la Santa Cena. Perfecto. Entonces es de las iglesias donde tú vas, ¿verdad? No te la traen al banco, sino que tú haces tu filita y te ubicas. Y entonces yo estoy muy espiritual preparándome para mi Santa Cena. Y no me di cuenta que atrás del pan venía el vino. Todo el mundo con la misma copa. Le van pasando un paño a la copa y te pasan la copa. Y cuando yo vine a darme cuenta, ya la copa estaba arriba de mí. Así que yo voy ahí mañana al médico a chequearme, a hacerme todos mis análisis. Me agarró de sorpresa y después yo veo que por el borde le pasan el paño, pero es el mismo lado del paño. Y entonces yo dije, pero ven acá, ¿cómo es posible? Doctor, doctor, ¿dónde están los doctores de esta congregación? ¿Dónde está la fe? Dice alguien por ahí. Bueno, son de las cosas y casos que uno ve por allá. Pero qué lindo es poder adorar a Dios con personas de diferentes países y de diferentes culturas. Y saber que donde quiera hay personas adorando a Dios. Y que el domingo en la mañana o el sábado en la noche, porque hay muchas iglesias también que adoran el sábado en la noche, pues al igual que nosotros, pueblo de Dios está adorando a Dios. Así que qué bueno. Señores, para hoy el tema, yo le pedí este espacio al pastor porque el señor me dio este tema para compartirlo. Bueno, primero para mi corazón, ¿verdad que sí? Porque siempre es en nosotros mismos que tiene que trabajar primero la palabra. Y después para compartirlo a ustedes, nuestra iglesia y familia de la fe. Se llama, póngalo ahí, los tres que echaron a Pedro en el pozo. Yo creo que ese nombre no se le va a olvidar, ¿verdad que no? Los tres que echaron a Pedro en el pozo. ¿Quién sabe de dónde viene esa frase? Que la decimos mucho, ¿verdad? Los dominicanos, pero a veces no sabemos de dónde viene. Vamos a ver, una gente con cultura, ya la maestra Jennifer Pérez, adelante. No fueron tres, sino cuatro. Y no fue a Pedro que echaron en el pozo, fue a Pablo, ¿verdad? Entonces, se distorsionó un poco la historia y sirve para cuando hay complicidad, ¿verdad? Que sí, sirve para ilustrar complicidad. La historia ya se fue un poco del original. No fueron tres, sino cuatro. Y no fue a Pedro que echaron en el pozo. De hecho, Pedro fue uno de los cómplices. Y fue a Pablo al que echaron, ¿verdad que sí? Y también, eso es un cuento, como tú dices, una historia. En Cosas Añejas, ese autor, César Nicolás Penso, habla de cosas que pasaron en la ciudad de Santo Domingo hacia finales del año 1800. Así que, cultura con sabrosura. Usted puede también leer el libro de los tres que echaron a Pedro en el pozo. Pero, más que nada, este libro es una ilustración. Este título de la frase y lo popular que es para nosotros es una ilustración para presentar tres conductas o comportamientos que vemos, evidenciamos, y que pueden ser una trampa para cada uno de nosotros y que a veces se vuelven tan común. Las vemos en personas a nuestro alrededor, nos afectan, y muchas veces también nosotros mismos somos también partidarios. Hago una pausa, mención especial, para saludar de manera especial a aquellos que nos visitan por primera vez. Reiterarles la bienvenida a la iglesia, ¿verdad? Y me mencionan tres personas acá, Misael, Carla y Ema, la bebé Ema. ¿Están por ahí? Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañan y que hoy también van a saber quiénes fueron los tres que echaron a Pedro en el pozo. Muy bien. La palabra nos dice en Mateo 5, del 13 al 16, que nosotros somos sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Y del mismo modo, procuren ustedes, cada uno de nosotros, que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Así que nosotros tenemos un llamado aquí de nuestro Señor Jesucristo a hacer luz y ser sal. La sal en la antigüedad se usaba para conservar. Bueno, todavía hoy se usa como conservante. Si no, pregúntenle al bacalao, ¿verdad que sí? Que viene lleno de sal porque es para que no se dañe. Pero antes, que no había refrigeración, pues más necesario era usar la sal para conservar, evitar la prodedumbe. Y ese es el rol de nosotros los cristianos aquí en la tierra. Y por eso es tan importante que nosotros no permitamos que estas tres trampas se infiltren en nuestra vida, que estas tres actitudes, que estas tres conductas se vuelvan parte de nosotros. Y ahí yo les hago una pregunta. Cuando habla de luz, la luz ilumina, impacta a su alrededor, ¿verdad? Y donde hay luz, deja de haber tinieblas. De nuevo también la sal. La sal impacta lo que está a su alrededor. Cuando algo está conservado en sal, no se pudre. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu huella en los demás? Cuando las personas interactúan contigo, ¿qué huella tienen? Pude ir a la playa el otro día, con Nicole, con Gabriela, con Alicia, ¿verdad? Y fue bien divertido ponerse en la playa, mirar las huellas. Pie grande, pie chiquito. La huella de trebolita. ¿Cuáles son las trebolitas? Un perro, ¿verdad que sí? Los pajaritos también, porque habían unas pelícanos, unas gaviotas, no sé, unos animales que también sus tres paticas. Y hasta una, yo vi una huella que era redonda, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó por aquí? Y después vi una gente que pasó corriendo, y cuando alguien pasa corriendo, nada más deja como el talón o la punta del pie, y queda una huella redonda. Y yo dije, qué interesante. Y hay una alegoría para nosotros, ¿verdad? Y hay una imagen ahí que muestra todas las patitas y las diferentes huellas. Entonces, ¿cuál es la huella que dejas tú? Las personas cuando interactúan contigo, ¿quedan igual? ¿Es una huella nula? ¿Quedan mejor? ¿O quedan peor? Estoy hablando de las personas a tu alrededor, de tu familia, de los que no conocen al Señor, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos. ¿Verdad? Estas tres conductas que vamos a ver ahora son una huella y dejan un impacto, pero quizá no es el impacto que deberíamos. Quizá no es el impacto que el Señor espera de nosotros. Y comencemos con la primera fotografía impactante. ¿Qué tenemos ahí? El camión de la basura. ¿Y qué huella deja el camión de la basura? ¿Verdad? ¿Hay manera de no saber cuándo pasó el camión de la basura, por un lado? Imposible, ¿verdad? Nos damos cuenta de que pasó por ahí, está el olor, están los restos, ¿verdad? Unas gotitas que van cayendo. Las mujeres dicen guácala. Exactamente, lo pensaron. ¿Verdad que sí? Y yo he llegado a la conclusión de que a veces hay personas, lamentablemente, que son como el camión de la basura. Que todo lo que comparten, basado en lo que me imagino tienen dentro, porque es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que el ser humano de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Y somos, y a veces nos ha pasado a nosotros, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y dejamos esa huella negativa en los demás, de dolor, de desánimo, de decirle al otro que no puede, de decirle nuestra opinión, sin quizá tomar en cuenta la opinión de Dios con respecto a un tema, ¿verdad? Queja, dolor, crítica, amargura, enemistad, pueden ser algunas de las señales de una conducta tipo camión de la basura. Dice la palabra en Proverbios 12, 18, hay personas cuyas palabras son como puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Entonces nosotros frente a cualquier situación que estemos tenemos que pensar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que mis palabras sanen heridas, ayúdame a que mis palabras traigan restauración, traigan consuelo, y no que traigan mayor mal, o mayor separación, o mayor dolor frente a cualquier situación. ¿Será que alguna vez puedes pensar en alguien que haya pasado por tu vida y que fue como el camión de la basura? No tiene que ser un tiempo largo, puede ser un momento. Yo creo que todos tenemos historias, ¿verdad? Que si yo puedo contarle una, de una vez un jefe que nosotros teníamos, no voy a decir en qué oficina, ¿verdad? Pero era un jefe que no estaba en el país, estaba en otro país, y hablábamos por teléfono, ¿verdad? No había WhatsApp, ni Skype, ni nada de eso, gracias. Y entonces las llamadas eran por teléfono, entonces cuando había reunión con el jefe, todo el mundo tenía que ir a la misma oficina y poníamos el teléfono en speaker y esas eran las reuniones. Y era tan desagradable al final, luego de las palabras de reprensión, de desánimo, de todo lo negativo, que nosotros cogíamos el teléfono, lo desconectábamos, lo pisábamos, le hacíamos así, lo trancábamos en una gaveta, nos vengábamos con el teléfono, ¿verdad? Y yo le oré al Señor, y yo, Señor, ayúdame a no ser un jefe así. A veces uno necesita experiencias como esa, ¿verdad? Para que el Señor te muestre cómo no ser y cómo no comportarte, ¿verdad? Cuando una persona se comporta como el camión de la basura y comparte negatividad, comparte palabras quizá ofensivas, quizá que te hieran, qué debemos hacer, señores, igual como hacemos cuando el camión de la basura pasa. ¿Qué hacemos cuando pasa el camión de la basura? Inmediatamente pasa. ¿Qué hacemos? Perdón, limpiamos, echamos spray, pasamos cloro, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, si pasó por dentro de la casa. ¿Qué más? Cierro la puerta y la ventana, ¿verdad que sí? Definitivamente que no hacemos lo mismo. Sin embargo, nuestra motivación cuando tenemos una interacción de esta manera es de responder igual, ¿verdad que sí? O usted no es como yo, que quiere sacar de una vez la artillería y devolverla y ponerla en su pueto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo lo felicito, gracias por su honestidad. El Señor tenga misericordia de los corazones que no están siendo sinceros. Pero definitivamente que es difícil, ¿verdad? Sin embargo, la palabra nos manda a vencer el bien, el mal, perdón, ¿con qué? Con el bien. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? No hacer igual y todo lo contrario, pagarle ese mal con bien. Que nuestras palabras sanen heridas, construyan puentes y aporten soluciones. Ese es el primer desafío. ¿De quién estábamos hablando primero? ¿Cuál es la primera ilustración? Camión de la basura. ¿Y qué vamos a hacer? Vencer el mal con bien. Muy bien. Vámonos a la segunda trampa y conducta muy común alrededor de nosotros y que podemos, como hijos de Dios, a veces sin darnos cuenta, imitarles, ¿verdad? imitarles porque estamos en el medio, señores, estamos, no somos del mundo pero estamos en el mundo. ¿Qué vemos ahí? Una sanguijuela, exactamente. ¿Y qué hace la sanguijuela? Chupar sangre. ¿Verdad que a veces hay personas que son como sanguijuela? ¿Cuál es la actitud sanguijuela? Y a veces nosotros también podemos tener la conducta sanguijuela. La sanguijuela dice ¿y qué hay para mí? ¿Y yo qué obtengo de eso? Es el autoservicio, buscar lo propio y aprovecharnos de los demás. También a veces la sanguijuela se cree que sabe más que los demás. Le pedimos a los demás que se adapten ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Es la mentalidad quítate tú para ponerme yo. Yo, 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 yo en el centro. ¿Será que a veces hemos tenido esa mentalidad? ¿Será que a veces hemos sido víctimas de personas también que nos drenan, que se aprovechan también? Cuando nos pasa esto a veces la tentación es nosotros apretar y decir y ponernos fuerte y decir no, un momento, váyase de ahí. Si el otro empuja, yo empujo más fuerte, ¿verdad? Es lo que la carne nos invitaría. Sin embargo, en Timoteo que nos dice que en los postreros días va a haber personas amadores de sí mismos y esa es la fuente. Después tiene un detalle, van a gloriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. A mí siempre me ha sorprendido que desobediente a los padres está en medio de toda esa palabra tan grande, ¿verdad? Porque uno piensa que desobedece a los padres algo chiquito, pero en la palabra lo ponen ahí en la misma lista. traidores impetuosos y el mismo Timoteo nos dice qué debemos hacer con esas personas. ¿Qué dice el verso al final? ¿Quién se acuerda? Lo puedes pasar. Dice a estos evita. Este tipo de personas como lo decían cuando chiquito no te juntes con ellos. Simplemente en dominicano saca pie. aléjate, aléjate. Y si en algún momento quizá el que se ha aprovechado ha sido yo, el que he jalado para mi lado, el que me ha aprovechado de circunstancias o de la debilidad del otro, si hemos sido nosotros entonces el llamado es arrepentirnos y cambiar esa forma de actuar porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ninguna de estas tres trampas se parecen al modelo que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros de cómo conducirnos y comportarnos. Bueno, ya vimos la primera. El segundo. Sanguijuela. La tercera. Vamos, vamos, vamos. La tercera. La foto. Eso. Esa no sale ya. Esa usted no dice ya. Guaca, la verdad, porque esa está bonita. Esa está bonita. Sin embargo, ¿qué es eso? Una alfombra. Números 33.3 nos dice cuando fueron Josué, Caleb y los otros ocho a explorar la tierra que el Señor les iba a dar, ellos dijeron y allí vimos también gigantes, son los hijos de Anak, raza de gigantes. Ante ellos nosotros nos parecíamos que éramos como langostas y a ellos también les parecíamos así. Y yo quiero saber cómo ellos sabían lo que estaban pensando los gigantes. Si no dicen ningún momento que hablaron con ellos. También en otras ocasiones a esta mentalidad se le ha llamado mentalidad de langosta. Pero yo le llamo mentalidad de alfombra porque aquí yo soy la alfombra, venga todo el mundo a pisarme. Esa mentalidad de víctima. ¿Verdad que sí? Cuando nos comportamos como alfombra, nos menospreciamos, nos culpamos por todo, dejamos que los demás se aprovechen de nosotros, no tomamos acción, no somos proactivos, esperamos que venga otra persona y haga las cosas, la mentalidad de víctima o la actitud de alfombra no es compatible con el evangelio de Jesús ni con sus enseñanzas. Es una falsa humildad, no es verdadera humildad. Así que si en algún momento te has sentido que todos se aprovechan de ti, sobre todo las sanguijuelas y que otros te ha tocado la peor, vamos a decir, la peor jugada, ¿verdad? Como cuando uno está jugando baraja y te salió la peor mano, ¿verdad que sí? Ya es momento de dejar esa mentalidad porque realmente nuestro Dios tiene el control de todo y las cosas que suceden, si Dios lo permitió, fue con un propósito, y si parte de lo que nos ha sucedido ha sido también por errores nuestros, entonces debemos aprender de ellos. Ayer estábamos viendo, Geramel y yo, un documental en Netflix que se llama como algo de vivir 100 años, la zona azul, algo así. Es una zona en Italia donde mucha gente pasa de los 100 años. O sea, es por cada, mientras en otro país hay una o dos personas, por cada centenar, ahí hay 10, 20, no sé, un montón, muchas veces más, y decía que una, y sobre todo en la ciudad de Cerdeña, en una isla en Italia, y de manera específica en algunas aldeas se da más de que la gente es más longeva todavía, y usted sabe cuál fue uno de los factores que ellos encontraron que contribuía a esa longevidad, lo empinado del pueblo, las personas que vivían en los pueblos arriba en la montaña, en los pueblos más empinados, tenían que caminar más, su vida era más difícil y por tanto ellos eran más fuertes, el corazón más fuerte, los músculos más fuertes, los huesos más fuertes. Usted pensaría que lo contrario, pobrecita gente, se la pasan subiendo escaleras todo el día, gente mayor, se van a caer y van a irse más temprano, ¿verdad? Pensaríamos que es eso, pero es lo contrario, esa dificultad, ese terreno más difícil en realidad los ha fortalecido a ellos más y tú ves personas bastante centenarias subiendo sus escaleras y subiendo su subía y yo nada más de mirarla ya yo estaba sudando y me quedaba sin aire, ¿verdad que sí? Entonces, las dificultades que tú has tenido en la vida no son para aplastarte, sino que por el contrario, Dios está trabajando contigo, Dios te está fortaleciendo, Dios te está dando la oportunidad de que superada esa prueba tú puedas consolar a otros en situaciones similares, así que fuera la mentalidad de alfombra, ¿verdad que sí? Y como estamos en modo así medio pentecostal vamos a decir ¡fuera! Eso, así mismo, amén, amén, amén. Entonces, si definitivamente nosotros no debemos comportarnos ni como el camión de la basura que esparce basura ni como la sanguijuela que está sacando provecho y buscando lo suyo ni como la alfombra que se pone ahí para que todo el mundo le pisotee ¿cómo debemos comportarnos? ¿cuál es nuestra identidad? Cristo, amén. Primera de Pedro 2.9 nos dice ustedes son linaje escogido vamos a leerlo juntos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable amén, amén déle ese aplauso al Señor amén y fíjense que en este verso nos dice quiénes somos comienza hablándonos de nuestra identidad y después nos dice por tanto qué vamos a hacer entonces si somos linaje escogido real sacerdocio nación santa hemos de anunciar entonces por cuanto soy hago ¿verdad? entonces tenemos que tener claro primero en nosotros nuestra identidad quiénes somos nosotros en Cristo y eso es lo que va a modificar nuestra conducta no puede ser solamente de los dientes para afuera sino que tiene que ir de adentro hacia afuera y la antítesis de estos tres malos ejemplos y de estos tres que echan a Pedro en el pozo ¿verdad que sí? y que ya no lo van a echar porque ustedes no se lo van a permitir ¿verdad que sí? amén la antítesis es Jesús nuestro modelo de conducta de toma de decisiones de actitudes es Jesús y yo quiero cerrar destacando cinco características cinco características de Jesús que están ahí en los evangelios que están ahí en los evangelios cada una de ellas es dejárselo de tarea para que usted profundice ¿verdad que sí? porque cada una de ellas se puede abundar muchísimo más pero la primera es lleno del Espíritu Santo la primera característica que destaco de Jesús Lucas 4.1 y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado del Espíritu al desierto para nosotros no caer en ese pozo debemos estar llenos de Dios ¿y cómo nos llenamos de Dios? buscando de Dios llenándonos de su palabra y buscando la presencia de Dios cada uno de nosotros en oración así nos llenamos de Dios y poniendo en práctica también la palabra de Dios ¿verdad? entonces Jesús lleno del Espíritu Santo ¿cómo era también Jesús? Mateo 9.36 compasivo dice la palabra que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen al pastor es muy diferente la mentalidad de alfombra a la mentalidad del servicio en la mentalidad de alfombra usted no tiene el control y el otro es que viene y lo pisa en la mentalidad del servicio usted va y entrega como Jesús que no le quitaron la vida él dio su vida ¿verdad que sí? y la compasión tiene un significado muy especial ¿qué significa compasión? con al lado y pasión significa sufrimiento en el origen por eso la película se llama la pasión de Cristo lo que mencionó Rafa hace un momentito el sufrimiento de Cristo entonces la compasión es tú tener esa capacidad de sufrir con el otro esa empatía esa capacidad de conexión entonces segunda pregunta ¿qué tan compasivos somos nosotros en nuestra interacción con los demás? ¿qué tan compasivos somos? ¿qué nos lleva la compasión al servicio? ¿verdad que sí? Lucas 22 27 dice ¿cuál es el mayor? ¿el que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿no es el que se sienta en la mesa? sin embargo yo estoy entre vosotros como el que sirve como el que sirve entonces de nuevo ¿dónde está nuestro servicio? en vez de sentirnos víctimas de que alguien quiere abusar de nosotros o de que están tomando más de lo que corresponde mejor nosotros analizar y decir ¿qué yo quiero darle a Dios? ¿qué he recibido yo de Dios? fácil todo ¿verdad que sí? ¿qué estoy dándole a Dios? y mi servicio a Dios David decía porque no daré un sacrificio que no me cueste no daré un sacrificio que no me cueste y si voy a hablar de servicio perdón la payola pero tengo que hablar del ministerio de alabanza yo sé que todos los ministerios sirven y sirven de corazón el ministerio de niños el ministerio de visita enfermo de evangelismo y demás sin embargo servir en alabanza es una pela mi hermano es una pela a veces a veces la gente se me acerca y dice si no hay problema ven el sábado que tenemos ensayo de tal hora a tal hora y no vienen o ven el domingo a las 8 que tenemos ¿a qué hora? a las 8 cuando no se ha podido hacer sábado ¿verdad que sí? y es constante entonces gloria a Dios por esa oportunidad de servicio ¿verdad? y de nosotros poder usar el talento que Dios nos ha dado para ministrar y servir a los demás pero esa no es la única manera esa no es la única manera porque Dios nos llama a servir y a presentar ese corazón de servicio no solamente a través de lo que hacemos aquí en la iglesia esta es una mejor oportunidad si usted no sirve aquí en su iglesia pienso que quizá usted no sirve mucho en otros lados ¿verdad? porque es es el primer lugar donde hay necesidad pero también en el hogar pero también con los compañeros en la universidad en con los vecinos Jesús Jesús fue servicial Jesús no buscaba que le sirvieran a él y dónde está mi distinción y dónde está lo que me van a dar a mí sino que él daba el primer paso y servía amén amén cuarta característica ya hemos visto tres lleno del Espíritu Santo ¿verdad? compasivo servicial y vemos a Jesús dependiente de Dios en oración con esta cualidad yo tuve un problema y es que había tantos versículos que mencionaban que Jesús se iba a orar que yo no pude elegir uno entonces ahí les dejo todas las citas ¿verdad que sí? pero están antes en el Getsemaní antes de ser entregado vemos a Jesús orando toda la noche cuando estaba con los discípulos se dice constantemente que él se alejaba y se iba a orar ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿qué tanto estamos dependiendo de Dios antes de dar una respuesta antes de aceptar un trabajo antes de tomar una decisión importante estamos esperando realmente recibir una dirección de Dios o simplemente le mandamos un FYI lo que trabaja en empresa en inglés para su información mira lo que trabaja en empresa que tienen que ver con gringos para que tú sepas te mando esto entonces le decimos al Señor mira Señor para que tú sepas yo voy a hacer esto así no es la oración así no es Jesucristo estaba hasta el último momento diciendo Padre si es posible pasa de mí esta copa pasa pero no se haga mi voluntad sino la tuya sino la tuya y la última característica de Jesús que quiero dejarles ahí como antítesis a las tres trampas es que Jesús era amoroso y cercano en dominicano no era un odioso no era un pesado no era una gente que no saludaba sino todo lo contrario Mateo 19 14 deje que los niños se acerquen a mí no se lo impidan porque el reino de los cielos es de los que son como ellos en esa época bueno ahora todavía hay gente que yo oigo que dice que no le gustan los niños cuando yo oigo una gente que no le gustan los niños yo quiero como darle un trompón en la barriga gracias al Señor que no me dejo llevar de mis impuestos ¿verdad que no? porque no hay cosas más bellas y más tiernas que un niño ¿verdad? a pesar de que son difíciles profe yo sé las profes que están aquí me dicen sí pero también son difíciles sí, sí, sí es verdad es verdad en esa época los niños no eran parte fíjense que cuando se cuentan los la alimentación de los cinco mil o los tres mil que estaban con Pedro que se convirtieron en el templo en el primer sermón de Pedro no se contaban los niños o sea no eran parte activa de la sociedad no eran importantes y nuestro Señor Jesucristo le dijo deja que se acerquen a mí los discípulos querían quitarlo quita esos muchachos que te están moletando te están distrayendo oh gran maestro y él decía un momento y se acercaba a los niños Jesucristo iba a todas las fiestas por si usted no lo sabe lo invitaban a las bodas y si lo invitaban era porque iba y porque era agradable su presencia Jesucristo se acercaba al pecador no juzgaba sino que se acercaba y ministraba misericordia al mismo tiempo que hacía un llamado a no pecar porque que le dijo a la mujer del perfume o a la que querían apedrear vete y no peques más verdad que si y a la mujer adulta la le dijo vete y no peques más pero cómo combinar todo eso es un desafío para nosotros entonces debemos que sea una oración de nuestro corazón señor cómo yo puedo ser más como tú cómo yo puedo ser al mismo tiempo justo buscar la santidad defender la santidad pero al mismo tiempo en amor como dice romanos hablando la verdad en amor y siendo cercano para ser cercano hay que suciarse los pies porque si hay una persona que está en una necesidad y esa necesidad involucra distancia yo tengo que acercarme no es de aquí hasta allá verá acercarme entender comprender escuchar escuchar tener ese corazón amoroso y cercano de nuestro señor jesucristo así que señores ahí les dejo esas cinco características y yo te invito a pensar de esas cinco que están ahí cómo puedes ser tú más como jesús cultivando estas cinco características que te van a ayudar a evitar caer en las tres trampas que echan a pedro en el pozo verdad que sí y te invito a que quizá tú mires de esas cinco cuál es aquella que te hace dar como coquillita en la barriga y como que el cuello se te tensa un poco aquí los hombros cuál de esas será que el Espíritu Santo quiere que tú trabajes primero no quiere decir que las otras no son importantes sino cuál cuál es esa por donde debes empezar cierra tus ojos ahí donde estás cierra tus ojos ahí donde estás inclina tu rostro y habla con el Señor y dile Señor yo quiero ser más como tú ayúdame a ser más como tú y en tus propias palabras confiesa tus pecados al Señor quizá en algún momento tú has sido camión de la basura y con tus palabras has llevado suciedad dolor quizá tú has sido alfombra y te has dejado que los demás se aprovechen de ti y no has puesto el pare quizá tú has sido como la sanguijuela que te has aprovechado de otros o a lo mejor alguna sanguijuela se aprovechó de ti e hirió tu corazón pídele al Señor que sane esa herida en ti y que te ayude a mover la página y a poner tus ojos en Jesús y a querer ser más como Jesús y que de ahora en adelante tu enfoque ya no sea en ese pasado sino en cómo tú reflejar más la luz de Cristo cómo tú ser sal en este mundo que tanto lo necesita a través de estas cinco cualidades de Jesús y te llevo un paso más allá cómo puedes en esta misma semana hacer algún paso paso de acción poniendo en práctica esa cualidad de Jesús de las cinco que están aquí y hay muchísimas más porque Jesús hablar de Jesús es sería no irnos hoy pero de esas cinco esa que el Señor te está invitando a que pongas en práctica primero qué puedes hacer tú en esta semana siguiendo en esa misma comunión y así como estamos también nosotros nuestros rostros inclinados si hay alguien entre nosotros que no conoce al Señor y que cuando hablamos de Cristo y de la figura de Cristo te sientes llamado y dices yo quiero aprender más yo quiero ser como Jesús y nunca has tomado la decisión en tu vida de aceptar a Cristo de tener un nuevo nacimiento de tener una nueva vida en Él de decir un de ahora en adelante y quizá en tu vida te ha tocado lidiar con muchos camiones de basura con muchas sanguijuelas con muchas alfombras quizá hayas aprendido de ellos y hayas replicado su conducta yo te quiero decir que Jesús te ama Jesús no es como ninguna de esas cosas y Jesús quiere una relación contigo muchos de los que estamos aquí incluyéndome a mí tomamos esa decisión hace mucho tiempo y ha sido en mi caso lo mejor que me ha pasado en la vida yo sé que muchos aquí lo puedes testificar así que si quisieras conocer más de Jesús y el paso de inicio es tú pedirle al Señor que venga a tu vida porque dice la palabra que el Señor es un caballero que Él está a la puerta y llama y si alguno oye su voz y le deja pasar abre la puerta Él entra y cena esa noche con esa persona quiere decir inicia una amistad verá que se inicia una relación así que si alguien quiere tomar ese paso me hace una ceñita y estaremos honrados de de orar por ti si quizá este no es el momento síguelo pensando la palabra dice la Biblia que no torna atrás vacía verá y que da su fruto a su tiempo así que mis hermanos ya ustedes saben les dejo ese desafío de poner en práctica estas cinco cualidades de Jesús y de jamás volver a caer en la trampa de los que echaron a Pedro que Dios les bendiga que venga nuestro hermano varón para que cierre en oración ah la ofrenda primero varón perdón primero fue a Kenia que se le olvidó y ahora es a mí como si me Ha ha ha.